Hola soy Silvina Rosizano, profesora de maquillaje y hoy te traigo el paso número 3 de un muy buen maquillaje, la aplicación del polvo compacto. Recordemos que ya hicimos el paso número 1 que eran las correcciones, el paso número 2 la aplicación de base y ahora te muestro cómo hacer el 3. Cómo colocamos la base que es cremosa es fundamental que tengas en cuenta que tenés que sellarla y para eso vamos a utilizar el polvo compacto de cosméticos de MOLAN y lo vamos a aplicar con una brochita. Colocamos en todo el rostro, esto va a ser que se logre un efecto aterciopelado y sobre todo en la zona T ya que es la zona más grasosa de la cara. Aplicamos el mismo color de tu piel. Te cuento algo que te va a servir. Si aplicas mucho polvo va a hacer que te marque la arruga, así que ojito con la cantidad que coloques. Y otra cosita, si le erraste al tono de tu base, o sea hiciste la base un poquito más clara, usando uno o dos tonos más del polvo compacto podés empatar el color. Te di el paso 3 para que hagas un muy buen maquillaje en tu casa. En el próximo micro te cuento el paso número 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!